AMV, el especialista de seguros de motos y watts, patrocina la prueba. Hola, motoadictos. ¡Oy! Motoadictos, estamos ante un concepto de moto distinto. Tenemos delante de nuestros ojos a una gran supermotard, una supermoto de 999 centímetros cúbicos. ¿Es posible? Pues sí. KTM ha inventado una supermotard de gran cilindrada, porque esta es una de las versiones R de su predecesora. Esta potente motocicleta se basa en un motor bicilíndrico de 4 tiempos a 75 grados. Un motor pequeñito, muy ligero. Y además que se ha aumentado de potencia con referencia a las versiones anteriores. Ahora está alimentado por inyección electrónica y es mucho más fino en general. De alrededor de unos 120 caballos a 9.000 revoluciones. La manera de conducir de esta moto se basa en tirarla desde el frontal con decisión. Si vamos a girarla con suavidad, en curvas cerradas, no entraremos nunca. Tenemos que entrar con decisión. Tenemos que aprender a ir como una supermotard. Para que tengamos confianza en tirar la moto de esta manera, la 990R monta unas suspensiones realmente increíbles. Totalmente regulables. Y si os fijáis, con un tratamiento antifricción. Para que las maniobras sean decisivas, lo más importante es la construcción del chasis. Que es multitubular y con una aleación de cromomolibdeno. Con una gran rigidez. Entonces podemos confiar siempre que el chasis va a aguantar todas las acometidas que pongamos en la moto. Aceleraciones y frenadas. Fijaos en el equipo de frenada. Impresionante. Equipado por Brembo. Frenos de 305 milímetros de diámetro. Y un anclaje de las pinzas radiales. Con cuatro pastillas independientes. Impresiona también ver el amortiguador trasero. Que es multirregulable. Tiene un recorrido de 160 variable a 180. Precarga, extensión y compresión. Anclado directamente al basculante. Las líneas generales de la motocicleta son brutales. Fijaos en la estrechez del depósito y el asiento. La forma plana del asiento. Y los laterales del depósito. Donde alberga la gasolina. Al ser tan estrecho, como siempre digo, tenemos mucha capacidad de mover la moto con más facilidad. El volumen de la moto y la altura está hecha para austriacos. Grandes. No para españolitos pequeñitos como yo. De todas formas, en marcha este volumen y esta altura no se notan. Fijaos también en los detalles de la regulación de manetas. Tanto la del freno como la del embrague son regulables. Y se adaptan muy bien a las manos. Muy importante. Además, su forma es muy ergonómica. Vamos a ver cómo suena y cómo va. Bicilíndrico, 100%. Vamos a ver, queda de sí. Bicilíndrico, 100%. Al principio hemos rodado en el karting Vendrell. Un karting que patina mucho. Que solo los especialistas del supermotard pueden aprovechar una moto como esta. En una pista de esas características. En una pista estrecha. Que no está realizada para tipos de moto de gran cilindrada de estas características. Pero de todas formas, un especialista seguro que le saca un gran rendimiento. ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que la Supermoto 990R es una supermoto. Me ha sorprendido muchísimo. Es una moto voluminosa, en parado, como he dicho antes, pero en marcha no se nota en absoluto. Para conducir esta moto hay dos tipos de conducción que podemos escoger. Una, girando y aprovechando el par de la moto cambiando marchas sin llevarla al límite de su tope de revoluciones. Y otra es, conduciendo muy agresivo, apurando las marchas. Si conducimos de la manera más tranquila, aprovechando el par, girando, con armonía, es cuando podemos disfrutar más de los movimientos de la moto, sentir las suspensiones, una sensación gratificante. Si por el contrario escogemos conducir llevando el contra de revoluciones al límite, al corte, tenemos que agarrarnos bien al mallar. Pero la gente que tenga ganas de deportividad es cuando va a disfrutar más de esta moto. Porque cuando piensas que se está terminando el motor, aún hay mucho más. Y es cuando empieza a levantarse de delante, apoyar por la rueda delantera, tiras la moto en las curvas, la tienes que tirar con mucha determinación y sin miedo. Porque la moto realmente se va a apoyar. Si giramos en las curvas, sobre todo más cerradas y vamos un poco lentos, la moto siempre tendrá tendencia a levantarse y a llevarla al exterior. Entonces es una cuestión de decidir qué tipo de conducción y en qué tipo de carreteras podemos hacerlo. Para ayudarnos a llevar cualquier tipo de conducción nos va a ayudar mucho el equipo de frenada. Este equipo de frenada tiene un impacto fantástico. Es preciso. Puedes modularlo presionando más o menos la maneta. Y si realmente quieres llevar apuradas de frenada muy muy fuertes, no hay ningún problema. El neumático, la suspensión absorbe todo y sobra freno. Bueno, motodictos, espero que os haya encantado la prueba de la Supermoto 990S. Y ya sabéis, gas.